Jesús se detuvo y nos dijo Vayan, presentaros a los sacerdotes Hicimos lo que nos había dicho Mientras íbamos de camino, algo maravilloso comenzó a ocurrir Notamos que nuestra piel se estaba sanando Hasta quedar completamente limpia Vi que estaba curado y me devolví alabando a Dios Pero Jesús me dijo ¿No han quedado limpios los diez? Sí Jesús, todos hemos quedado curados ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No ha vuelto más que este samaritano para dar gloria a Dios? Ven, levántate, vete, que tu fe te ha salvado Ese día, vi lo mucho que Jesús había valorado que me haya devuelto a dar gracias Por eso, siempre recuerda devolverte a dar gracias a Dios Por las incontables maravillas que a diario hace en tu vida El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz Palabras que iluminan